Finalizada la visita de Gustavo Petro en Buenaventura y tras las directrices entregadas por el mandatario al alcalde de la ciudad, Leona Rentería, líder social y juvenil, afirma sentirse preocupado al manifestar que Vidal ha demostrado durante su gobierno no estar en capacidad para atender situación de orden público del puerto. Petro se va a dar cuenta porque yo pienso que las cosas caen por su propio peso. Con la entrega de esas responsabilidades nos vamos a dar de cuenta si realmente el alcalde está preparado para hacer algo frente al territorio porque siempre se ha dicho que el problema es que no se tienen los recursos, no se tiene la disposición. Se decía que el papel distrital no es el papel de administrar la fuerza pública sino de gestionar. Por ende, aquí hay una cuestión. Ahora que se le delega esa responsabilidad de poder tomar decisiones esperamos que el alcalde sepa responder a todas esas realidades porque si no estamos solamente ante un alcalde que no va a ser capaz de hacer nada. Yo creo que todo se mira desde el actuar. Hoy tenemos unos nuevos secretarios que han puesto, pero lo que sabemos con claridad es que si esta administración no es cercana al territorio, si esta administración sigue dejando solas a las comunidades en el marco del conflicto, no va a pasar mucho con la alcaldía porque el problema central hoy de Buenaventura se resume en el tema de la violencia. Ese es el tema concreto y central. Lamentablemente en una ciudad donde no hay seguridad, donde hay extorsión, donde hay violencia y donde pasan todos estos flagelos es difícil que llegue el desarrollo porque la violencia genera mayores niveles de pobreza. ¿Y qué pasa entonces ahora? Si el alcalde no es capaz de resolver el problema de seguridad de Buenaventura, si no es capaz de proponer lamentablemente el territorio por más recursos que vengan, no va a poder avanzar porque una ciudad en violencia no logra avanzar porque está sometida, como es el caso de Buenaventura. El joven asegura que el papel que ha ejercido la administración distrital ha sido muy pasivo. Porque nadie puede desconocer que el papel de la alcaldía distrital ha sido un papel muy pasivo en relación con el tema del conflicto. Parte de esto tiene que ver con la ausencia real de acciones institucionales en el territorio. Estamos hablando de una administración que no ha entendido pese a que el año pasado nosotros hicimos un cierre de la alcaldía y de la ciudad. Precisamente porque estaban matando a la gente, la administración no ha entendido que es con acciones concretas de intervención social de las cuales ellos conocen que se resuelve el problema de Buenaventura. Esto ya no es un tema de discurso institucional. Esto se convierte en un tema de que la administración entienda su rol, que no es un tiempo de campaña política, sino un tiempo de actuar. Así como bien se le exigía a las otras administraciones, creo que hoy el papel de la administración es cumplir. Rentería afirmó que hay ausencia de proyectos sociales con las comunidades vulnerables y ejemplifica el accionar de la Secretaría de Convivencia, la cual fue una cartera ausente durante el periodo del actual gobierno. Lo que pasa es que hay unos funcionarios que se quedaron durmiendo en sus secretarías y no actuaron. Por ejemplo, la Secretaría de Convivencia. ¿Cómo es posible que un año después se haga un cambio a una secretaria que no tuvo ningún tipo de trabajo comunitario? La Secretaría de Convivencia es la Secretaría Social del Distrito de Buenaventura. Por ende, las acciones sociales debieron darse de la Secretaría de Convivencia, pero no fue así. La secretaria prácticamente, así lo veo yo, se dedicó a comerse el dinero del sueldo sin hacer mucho. Es decir que lo que se le pagó no es igual a lo que debería hacer desde esa secretaría que tiene el tema de juventud, niñez y demás. Es que la estrategia de prevención de uso y vinculación, además de las acciones, debieron darse desde esa secretaría, pero no. Los secretarios se han quedado ganándose un buen sueldo y no ha pasado de allí. El joven invita al alcalde Víctor Hugo Vidal a que cambie el chip de tiempo de campaña al de gobernar con los recursos y apoyos que vaya a recibir del Gobierno Nacional.